¡Caio! Todo listo Del mar a la montaña Cualquier lugar es genial Haremos buenos recuerdos Hice una promesa con el meñique Pensé que iríamos juntos Vayamos ahora juntos Tú y yo A un viaje En busca de tesoros No hace falta maletas Solo buena actitud Tampoco hace falta ir lejos Busquemos cosas nuevas En lugares nuevos Creemos recuerdos geniales Vamos a un viaje sin igual Ahora vamos ya Descubramos nuevas experiencias Vamos a un viaje sin igual Ahora vamos ya Abre la puerta de tu corazón A un brillante lugar Como un tesoro Hagamos lindos recuerdos Ahora vamos ya Abre la puerta de tu corazón 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 A un brillante lugar A un brillante lugar A un brillante lugar Como un tesoro Hagamos lindos recuerdos Ahora vamos ya Ahora vamos ya Vamos a un viaje sin igual Ahora vamos ya Descubramos nuevas experiencias Descubramos nuevas experiencias Vamos a un viaje sin igual Ahora vamos ya Abre la puerta de tu corazón Brilla, brilla Con fuerza La felicidad Ven ahora con nosotros Ahora vamos ya Estrellita, busca en la estrellita Vamos a un viaje espacial ¿Qué estrellas habrán? Vamos a un viaje espacial Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella roja brilla al mirar la ventana ¡Rojo! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella amarilla brilla al mirar la ventana ¡Amarillo! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella verde brilla al mirar la ventana ¡Verde! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella azul brilla al mirar la ventana ¡Azul! Vamos de viaje en una nave espacial Estrellita, estrellita La estrella rosada brilla al mirar la ventana ¡Rosado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Somos, somos, somos equipo de rescate Somos, somos, somos las estrellas de la ciudad ¡No encuentro mi sirena! ¿Qué? ¿Dónde está mi sirena? Con las luces de policía ¿Dónde está mi sirena? Mi wiu wiu sirena ¿Has visto mi sirena? Rojo y azul, brilla, brilla Wiu wiu, suena, suena ¿Dónde está mi sirena? Mi wiu wiu sirena ¿Dónde estará? ¡Te ayudaré a encontrarla! ¿Dónde está la sirena? Con las luces de policía ¿Dónde está la sirena? La sirena roja y azul ¡Na, na, 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 na! ¡Esta! ¡Na, na, 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 na! ¡Esta! No, 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 no ¡Esa no es! ¡Te ayudaré a buscarla! ¿Dónde está la sirena? La que suena wiu wiu ¿Dónde está la sirena? La wiu wiu sirena ¡Na, na, na, na! ¿Está? ¡Na, na, na, na! ¡Está! No, 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 no ¡Esa no es! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es mi sirena! Aquí está la sirena Que puede salvar a todos Aquí está la sirena La sirena roja y azul ¡Por fin la encontré! ¡Gracias a todos! ¡Uno, dos mapaches! ¡Vamos, mapaches! ¡Ja, ja, jo! ¡Ja, ja, jo! ¡Ja, ja, jo! ¡Crucemos la calle cuando sea! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Todos corren! ¡Oye! Cuando roja es la luz, los carros van su-su-su. Cuando verde sea la luz, vamos a cruzar. ¡Uno, dos, mapaches! ¡Vamos, mapaches! Ja, ja, jo, ja, jo, ja, jo, jo, ja. Crucemos la calle cuando sea. Cruza, 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 cruza. ¡La luz parpadea! ¿Qué? ¡Deprisa, corramos! ¡Oye! Si la luz parpadea, peligroso es. Cuando verde sea la luz, vamos a cruzar. ¡Uno, dos, mapaches! ¡Vamos, mapaches! Ja, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja. Crucemos la calle cuando sea. Cruza, 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 cruza. ¿Podemos cruzar ahora? ¡Claro! ¡La luz es verde! No cruces si roja es o si parpadea. Solo si la luz es verde, vamos a cruzar. No cruces si luz roja o si parpadea. Solo si la luz es verde, vamos a cruzar. Cruza, 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 cruza. ¡Si verde es la luz! Primer mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Soy el mapache mayor. ¡Líder de los mapaches! Segundo mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Soy el segundo! ¡Soy muy fuerte! ¡Sí! Tercer mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Soy el tercero. ¿Soy inteligente? Tal vez un poco. Quizás. No sé, seré. Tal vez no. Cuarto mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Oye, chica. ¿No nos hemos visto antes? Yo soy el cuarto y el más guapo. ¿Y? Yo soy el más lindo y joven. Ah, deberías estar en casa. No es seguro aquí. Ay, pero sí es tan aburrido allí. Déjame entrar. Bueno, solo esta vez. ¿Sí? ¿Quién toma, pache dedo, dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Oh, Spat! ¡Corran! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Gracias, Ana! ¡Ah! 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 ¡Wow! Ay, 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 ay ay, ay, ay me lastimé, ay, 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 ay Ayuda por favor Ay, 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 una curita, ay, 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 ay Me pondré mejor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Oh, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pondré mejor! ¡Gracias, Alice! ¡Gracias, Alice! Revisemos tu salud Revisar tus ojos Revisar tus oídos Revisemos tu salud El doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tu peso Revisar tu altura Revisemos tu salud El doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tu corazón Revisar tu pulmón Revisemos tu salud Un doctor está aquí Revisemos tu salud Revisar tu salud Revisar tu salud Revisar tu salud Revisar tu rodillas Revisemos tu salud Revisemos tu salud Revisemos tu salud Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Pum, pum, pum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza Cabeza, cabeza, cabeza ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Pum, pum, pum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tus ojos ¡Ojos! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Pum, pum, pum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Pum, pum, pum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu boca Boca, boca, boca ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Pum, pum, pum Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo ¿Dónde lo pondré? ¡Cabeza, ojos, nariz! ¡Boca! Vuelta, vueltas Genial máquina Vamos a voltear De colores La ambulancia Del huevo rojo Esta salió Soy Alice Roja ¡Vamos! Vroom, vroom Vamos Vroom, vroom Vamos Soy ambulancia roja Vuelta, vueltas Genial máquina Vamos a voltear De colores La ambulancia Del huevo amarillo Esta salió Soy Alice Amarilla ¡Vamos! Vroom, vroom Vamos Vroom, vroom Vamos Soy ambulancia amarilla ¡Vueltas, vueltas! ¡Vueltas, vueltas! Genial máquina Vamos a voltear Vamos a voltear De colores La ambulancia Del huevo rosa Esto salió Soy Alice Rosa ¡Vamos! Vroom, vroom Vamos Vroom, vroom Vamos Soy ambulancia rosa ¡Sí! Juguemos con las manos ¡Vamos! Abre manos Cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos Cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos Cierra manos Ponla sobre tus rodillas Despacito a subirla hasta tocar tu barbilla Despacito a subirla hasta tocar tu barbilla Abre grande la boquita pero no las mentas dentro Mueve, 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 mue Para mí ya Rueda, rueda Rueda, rueda Un besito Para mí ya Peekaboo 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 Aquí está Donde están Los bomberos Donde están Peekaboo Peekaboo Donde están Donde están Aquí están Aquí está Donde está la ambulancia Donde está Donde está la ambulancia Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestro bebé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pikaboo! Aquí está Ambulancia Ambulancia Muy bien Nuestros próximos participantes Los mejores artistas del equipo de rescate Es Alice de Colores Si alguien herido está Donde sea A responder Wii U, Wii U, Wii U, Wii U Genial equipo de ambulancia Los que necesitan ayuda Pongan atención Wii U, Wii U, Wii U Muy brillante La sirena poner Cuando sea lloviré Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Rosa Morado Genial equipo de ambulancia Ambulancia Cuando sea lloviré Si alguien herido está Donde sea A responder Wii U, Wii U, Wii U, Wii U Genial equipo de ambulancia Los que necesitan ayuda Pongan atención Wii U, Wii U, Wii U Muy brillante La sirena poner Cuando sea lloviré Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Rosa Morado Genial equipo de ambulancia Ambulancia Cuando sea lloviré Muy brillante Sirena Vamos, 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 vamos ¡Sí! Bus rojo Bus rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus rojo Gani Mucho gusto Juega conmigo Bus verde Bus verde ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus verde Rogi Mucho gusto Juega conmigo Bus azul Bus azul ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus azul Tayo Mucho gusto Juega conmigo Bus amarillo Bus amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus amarillo Lani Mucho gusto Juega conmigo Helicóptero rojo Rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Helicóptero amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Helicóptero verde 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Helicóptero rosado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Camión rojo Camión rojo Camión rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, ja, ja Camión rojo Camión amarillo Camión amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Camión verde Camión verde Camión verde ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Camión rosado Camión rosado Rosado ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Ja, 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 ja La casa de bloque se derrumbó 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 La casa de bloque se derrumbó ¿Cómo hacemos? Nosotros les ayudaremos Gracias Un piso redondo Con un bloque redondo Un piso redondo Muy, muy fuerte Una cuadrada pared Con un bloque cuadrado Una cuadrada pared Muy, muy fuerte Un techo triangular Con un bloque triangular Un techo triangular Muy, muy fuerte Nosotros lo construimos 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 Nosotros lo construimos La casa fuerte de Blobis 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 Avena Delicioso Y muy sabroso Avena en un tazón Mmm 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 Mium Mium Delicioso Mium 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 Delicioso Mium 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 Delicioso El desayuno es rico Mium 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? Tayo, Tayo, sí mi amigo Esconquiste al bebé, no amigo mío Diciendo mentiras, no amigo mío Abre la puerta, ja, ja, ja ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? Tayo, 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 sí mi amigo Esconquiste al bebé, no amigo mío Diciendo mentiras, no amigo mío Abre la puerta, ja, ja, ja ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? Rogui, Rogui Sí mi amigo Esconquiste al bebé, no amigo mío Diciendo mentiras, no amigo mío Abre la puerta, ja, ja, ja ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? ¿Quién se llevó al bebé? ¿De qué color es? Lani, Lani, sí mi amigo Esconquiste al bebé, no amigo mío Diciendo mentiras, no amigo mío Abre la puerta, ja, ja, ja